No, 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 no. Fíjate que normalmente lo que estaba hablando Julissa era de esas situaciones que la persona no se admira, se vive muchas veces y siempre siente esos deseos internos de que no lo comunican y no lo plasman con su pareja. Y entonces que viene de allí la ruptura, como le dicen aquí los cachos, y bueno, los cachos, y entonces porque no hay una buena comunicación, entonces muchas veces tú puedes utilizar esas técnicas a través del cuerpo, de tus manos, porque las manos hablan solas, o sea, a veces tú no necesitas, fíjate que tú estás tocando la guitarra, y si tú no cantas, la guitarra habla sola, o sea, es una energía, lo mismo hace en tus manos, o sea, si tú no quieres hablar, plasma, esa situación a través de tus manos, e indícale a tu pareja lo que tú quieres de él, sin necesidad de hablar. Ya entiendo. Entonces ya son parte de esos rituales. Ya entiendo. Yo tengo dos preguntas para usted. Así que la cabeza es que tienes que utilizar. ¿Qué nos puede faltar este 14 de diciembre?